¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo estando errando En contra de dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro priet Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone De tres caballos que tengo Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortuga De tres caballos que tengo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú te diás mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 ¡Gracias! 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 Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor hay hombres como yo, sé que se pueden morir por dignidad rodeando el corazón por una decisión aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 En mis días y en mis noches me duermo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Gracias! 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 Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenias mucha razón le hago caso al corazón Y me caí que a Venezuela he devolver A ver, ya me hicieron coro y bien bonito Ya que hicieran Julio, el Puma y todos mis amigos Seré un coro como el que tuve yo esta noche A ver, cuando yo termine la frase larga, larga, larga Ahora si, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo Y aquel que esté al lado de ustedes y lo oyen que se hace tarugo y no canta Denle un codazo en las costillas para que si no canta De perdida que puje Pero que se oiga en Venezuela igual de bonito con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo Ahí les voy Y volver, volver Mano a se conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Hoy que respiro por la herida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar del amor perdóname por verte lastimado sin querer solo quise cuidarte mi madre a no marte perdóname por el abuso a tu persona por favor que adiós que los años te curen las heridas que al caso me amó jamás pensé que amarte fuera mal la culpa es el maldito corazón sobrado como otro deslocado cayendo en los excesos del amor perdóname perdóname por haberte lastimado sin querer solo quise cuidarte mi madre que adorarte perdóname por el abuso a tu persona por favor necesitas un nombre que no sepa que en usted no sepa que en usted ese no puedo ser yo ese no puedo ser yo sino de la culpa es el maldito corazón que en usted no sepa que en usted el abuso me hace mi padre, a cada paso que doy, que falta me hace mi padre, a cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre, y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos, recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, que falta me hace mi padre, que ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente, él me enseñó el buen camino, y a vivir como la gente. Fui el primero de esos hijos, el que alegrara su hogar, lo digo con sentimiento, en este triste cantar. ¡Qué falta me hace mi padre! ¡Cómo lo voy a olvidar! ¡Qué falta me hace mi padre! ¡Cómo lo voy a olvidar! Me quiero dedicar también a todas las mujeres. Se llama Entre el amor y yo. Entre el amor y yo, hicimos una cuerda, de amar a la mujer, de la mejor manera. De nunca provocar el llanto de sus ojos, por ser lo más hermoso que está sobre la tierra. Entre el amor y yo, le hacemos sus caprichos, pues siendo complacientes, así es como logramos. Sentí entre mi cuerpo la seda de tus manos, una linda caricia y el néctar de tus labios. Entre el amor y yo, sabemos de placer, y en nuestra religión, amar a las mujeres. Entre el amor y yo, tenemos una historia, amar a una mujer es conocer la gloria. Entre el amor y yo, tenemos una historia, amar a las mujeres. Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que el alma que me dice Y las estrellas merecen que descante La grima de mis versos Entre el amor y Dios haremos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y Dios tenemos una historia Amar a una mujer es conocer la gloria Que sepan, que sepan todos ¡Viene muchachos! Amar a una mujer es conocer la gloria No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma a tu cariño me guarde No tengo tiempo de pensar en el dolor Que fui perdiendo desde el día en que me creí Tras de la letra, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no estás junto a mí Y a quien te hiere, que me clamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Que sepan todos que por ti Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no estás junto a mí Aunque la vida no estás junto a mí Y a quien te hiere, que me clamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Que sepan todos que por ti Que sepan todos que por ti Porque es más fuerte que me olvido mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento Constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado junto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Que hermoso Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Y esta Esta la voy a dedicar A todas y cada una De las mujeres Bonitas Por una Mujer bonita Me estoy muriendo de sed Por una mujer No hay nada Y una penita En mi corazón Yo sé que mucho Me quiero Yo sé que mucho La quiero Pero eso a mí No me quita Y a mí no me quita En mi corazón Tengo celos De todos los días Que me van a pasar La vida Si se te quedan mirando Es como sufrido Por mi Y es que tú estás tan bonita 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 Como ya no hay nada Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si me voy a pasar Si me voy a pasar Si me voy a pasar Yo estoy muriendo a solos por una mujer con una piedra y una venida en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho me quiere Pero eso a mí no me quita, que a mí me ha venido en mi corazón Tengo celos de todos los que a mí me miran, va a ser un caminante Si se te quedan mirando, estoy nosotros por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como hierro y nada Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si te lo sé, lo sé, si te lo sé ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cumplir tan lindas intenciones Ya me dieron dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero tú todo lo gasto Porque quiero morirme como muere mi pueblo ¿Qué me importa saber que se siente tener? Millones y millones Si tuviera con que compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenarles otra vez sus almas de ilusiones Mi poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía muy especial de la vida Y siempre he creído que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia a mis hijos Para que el día que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos de aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios en la vida Uno Trabajar mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto en un escenario Tan solo por llevarse a la tumba Lo que más quiso en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poder despagar Que me quieran a mí Y a todas Mis canciones Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso Cuando yo muera Cielito lindo Nunca Me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca Las tumbas Y ahí la vida Me encontrarán Y en el amor En flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean Violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda la viviendita República Dominicana Centro, Sudamérica Asia y África España Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca Busca En las tumbas Y ahí la vida Encontrarás Y en el amor De flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean Violetas Y no me olvides Y nada más Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa El saber que ahora tu cuerpo Para mí Para mí ya es Ajeno Si estás tratando Con mentiras Provocar Que yo me sienta Menos Pues te equivocas Una son Si estás a gusto Qué bueno Qué bueno Cómo se oye Por allá atrás Y se escucha Que por las noches Él te besa Con pasión Qué bueno Que te ha enseñado Todo un mundo De ilusión Qué bueno Si estás tratando Con mentiras Y por acá Que yo me sienta Menos Pues te equivocas Corazón Si estás a gusto Qué bueno Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Un rato muy ameno Que no me importa El saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es Ajeno Si estás tratando Si estás tratando Con mentiras Provocar Que yo me sienta Menos Pues te equivocas Corazón Si estás a gusto Qué bueno Qué bueno ¡Qué bueno! Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor grande rocheísimo, recuerdas que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los brazos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estábamos rota, dejamos que la freda se cayera, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoja, me quedé de tu lado, dejé que a tu manera me quisiera, la noche estaba fría pero nosotros, hicimos del invierno primavera. Nos estábamos rota, dejamos que la freda se cañera, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoja, me quedé de tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría pero nosotros, hicimos del invierno primavera. Le mandé una carta a Esther, dice vivo agradecido del tiempo que me has querido, también te supe querer, si tu amor me abandono, porque no lo entiendo yo, si tus labios no me esperan, no voy a rogarte yo. Por fortuna se perder, ganaré cuando se fuera, eso es lo que voy a hacer, me ha lastimado tu amor, me ha dejado un cruel dolor, ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. ¡Vamos a lo mejor! ¡Vamos a lo mejor! ¡Vamos a lo mejor! ¡Vamos a lo mejor! ¡De alegría! ¡Linacho! ¡Vamos a lo mejor! ¡Muchas gracias! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Lo deseo de corazón Guarraí yo la experiencia y hasta nunca hubiera ganado Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos que los vamos a llevar a somos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores se lo digo en todas las plazas donde yo me presento No es nada, venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra y no nos lo llevamos Porque nos lo echan encima en el cajón Cantando voy por la vida Va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que quiera La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada ¿Qué tal un gran gran aplauso para el Sacatecano? Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que cada instante pienso en ti, aunque no quieras. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día, yo que antes tan distinto fui, una herida. Me estoy acostumbrando a ser, como tú eres, yo que nadie me acostumbre, que hay en tus redes. Me estoy acostumbrando a ti, con tus oídos, a ver con tu mirada, y amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy. Por tu amor, por tu amor, podría no ser, si me dejara sol. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría no ser, si me dejara sol. Nació bajo del neguera, su madre fue y llegó al final. Le llamaba a la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó que mi corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Y grito como el rayo, era de muy buena ley Cuando él de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resultó que mi corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena ley Maseó bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale y la una va a morir Me voy hasta aquel potro de más tío que otro caballo Me voy hasta aquel potero, mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Y querido como el rayo, era de muy buena ley Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos, eso éramos, mi Dios Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Ni lejos ni distante Ni lejos ni distante Ni lejos ni distante 件事情 Ni lejos ni distante Ni irían Sin Me vas a extrañar, no puedo curar, cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuerpo me vas a llorar. Siento por él, pero más por ti, podrás sacarme del camino, pero tu deseo se quede conmigo. Siento por él, porque yo fui y lo sigo siendo, yo seré el amor de tu vida. Aunque maldita se la veo reconocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Siento por él, pero más por ti. Él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero ni el deseo. Porque yo fui y lo sigo siendo, yo seré el amor de tu vida. Aunque maldita se la veo reconocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Yo seré el amor de tu vida. 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 Lo que yo fui y lo sigo siendo tu dueño. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno Quisiese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a cargar la espada y le atumas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre bruta, donde me críe el ganado Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre bruta, que me entierre bruta Con una mano de fuerza y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero ahora sí el bajó, revuelto con el ganado ¿Quieres cantar? ¡Sí! ¡Ole es suando! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero ahora sí el bajó, revuelto con el ganado ¡Ay! 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 Cuando yo levanto, yo creo que un grito a la una, a las dos, a las tres Y de tres caballos que tengo, accedo de hecho a los pobres Para que siquiera digan, ¡venga! 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 Lo que les pido a mis padres Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Con el metrillo y el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre el dorado Con una mano de fuera Y un papel sobre el dorado Y un papel sobre el dorado Y el que fue Desgraciado Y a con esta me despido Con la estrella del oriente Estoy muy hermosa ¡A mi poder! ¡Sorveniente! Ando volando bajo Mi amor Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Ando volando bajo Tú y las nubes Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Pues en la batalla me muero Pero esa gordita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive todo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mi toco Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Volaba junto a ti Más alto que las nubes me van a matar Y desde ahí caeré Más puro que un rayo solar Así era nuestro amor Más como no pude manchar Más alto que las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Más alto que las nubes me van a matar Y comprendo que caer es parte de aquel Hoy comprendo que en realidad es parte de fallar Y comprendo que callar no es parte de amar Más abro que la salida Volábamos tú y yo Tan solo por mi estupidez El vuelo terminó Y si quiero yo Cuando golpeé mis alas de amor lloró Contra las cosas malas Hoy comprendo que sufrir es parte de vivir Y comprendo que caer es parte de aprender Hoy comprendo que en realidad es parte de fallar Y comprendo que fallar no es parte de amar Más abro que la salida Y comprendo que caer es parte de amar Y comprendo que caer es parte de amar Música Que mucho más que yo, que bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, que bueno, si acaso piensas que por eso ya de celo, yo estoy lleno. Pues te equivocas corazón, si estás a gusto. Música 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 Música